La Secretaría de Educación, a través de la Delegación Regional 1, llevó a cabo el evento de reconocimiento Docentes que Inspiran, una iniciativa diseñada para honrar a los maestros y maestras cuya pasión, dedicación y compromiso han dejado una huella imborrable en el sistema educativo y en la vida de sus estudiantes. Un total de 96 docentes fueron galardonados por su excepcional labor en este significativo evento realizado en el Auditorio Municipal María Nueva Solo de Dolores Hidalgo, donde se congregaron más de 400 participantes, incluyendo titulares de jefatura de sector, supervisión, directivos y docentes de educación básica, educación especial y educación física. Bueno, pues yo quiero expresar mi emoción por recibir este tipo de reconocimientos a mi labor docente. Esto me motiva, me incentiva para seguir adelante, demostrando nuevas prácticas, ahora con este nuevo modelo educativo que estamos llevando a cabo en este ciclo escolar y en el próximo. Y bueno, comentarles, hacerles saber que este tipo de eventos nos incentivan a nosotros como docentes para mejorar nuestra labor educativa, para llevar a cabo nuevas prácticas, prácticas novedosas que nos ayuden, que nos motiven, que apoyen también a nuestros alumnos, a esa juventud que, bueno, hay que estar ahorita impulsando de manera muy favorable. El evento destacó a los 96 docentes reconocidos como guías que van más allá de cumplir con su deber, maestros y maestras ejemplares que se convierten en verdaderos modelos a seguir, inspirando a otros docentes a adoptar prácticas similares y motivan a sus estudiantes a alcanzar su máximo potencial. El evento contó con la presencia de autoridades municipales de Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, San Diego de la Unión, San Felipe y Ocampo. Para más de acá, Adrián López.